Espérame por la mañana Antes de que salga el sol Antes que comience el día Quiero darte mi canción Espérame cuando la sabes Aún no empiezan a cantar Cuando todo está en silencio Yo contigo quiero hablar Espérame, luz en mi corazón Espérame, estrella de la mañana Te quiero ver Espérame, dueño de mi amor Espérame, serás mi primera cita Ahí estaré Espérame desde temprano Yo no quiero el día empezar Sin estar en tu presencia Sin saber que cerca estás Espérame, que necesito Tu mirada sobre mí Llenas todos mis anhelos Solo así puedo vivir Espérame, luz en mi corazón Espérame, estrella de la mañana Te quiero ver Espérame, dueño de mi amor Espérame, serás mi primera cita Ahí estaré Ahí estaré Espérame, luz en mi corazón Espérame, luz en mi corazón Espérame, estrella de la mañana Te quiero ver Espérame, dueño de mi amor Espérame, amor Espérame, serás mi primera cita Ahí estaré Espérame 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 Espérame, Jesús Por la mañana Espérame, amor Amado mío Espérame, espérame 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 Espérame, amor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aún no empiezan a cantar, cuando todo está en silencio, yo contigo quiero hablar. Espérame, luz en mi corazón, espérame, estrella de la mañana, te quiero ver. Espérame, dueño de mi amor, espérame, serás mi primera cita, ahí estaré. Espérame desde temprano. Yo no quiero el día empezar sin estar en tu presencia, sin saber que cerca estás. Espérame que necesito. Tu mirada sobre mí, llenas todos mis anhelos, solo así puedo vivir. Espérame, luz en mi corazón, espérame. Estrella de la mañana, estrella de la mañana, te quiero ver. Espérame, dueño de mi amor, espérame. Espérame, serás mi primera cita, ahí estaré. Espérame. Espérame, espérame. Espérame, luz en mi corazón, espérame. Espérame, luz en mi corazón, espérame. Espérame, estrella de la mañana, te quiero ver. Espérame, espérame. Espérame, dueño de mi amor, espérame. Espérame, serás mi primera cita, ahí estaré. Espérame. 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 Espérame, Jesús, por la mañana. Espérame, Jesús, por la mañana. Espérame, amor. Espérame, CJ, amado mío, espérame, espérame. Espérame, peu en mi corazón, espérame. Espérame, Señor, es để�ives a caerinstallation Espérame, Señor, amado, celestial dominion Gracias por ver el video